Hola amigos de YouTube, por ahí están, ¿cuántos se van a acordar de la hornilla? Ahí está mi mamá echándole la cala al agua para cocer el maíz de mañanita ¿Ya cociendo el maíz ya? Sí Ya pues ahí está ya Para hacer, ya le van a echar el maíz por ahí para que ya esté listo Aquí de mañana como a las 3, 3 y algo de la mañana ¿Cuántos se recordarán cuando se están cociendo el maíz por ahí? Bueno ahorita les comento que mi mamá ya le echó la cal al agua, ahí está el perol, ahí está el juego ¿Y cuántos se acordarán de que se levantaban de mañanita y no querían levantarse? Comenten ese frío que hace Y cuántos recordarán también de que por allá a la par Por allá a la par del juego del maíz Se ponía lo que es el cafecito Uy el cafecito ese de palo con un olorcito Para comer de mañanita Yo de hecho algún tiempo Les comento que estaba en el campo Trabajaba, trabajaba de cortar maíz o maicillo O cuando trabajábamos Y ahí estaba el cafecito ahí a la par de eso No es lo mismo como con el gas Queda más ese zumito con Con así de leña Y por ahí le voy a echar mi mamá al maíz Para que estén las tortillitas Sabroso Así que ya vayan encargando desde ya las tortillitas Ok, ok Así que ahí comenten, comenten ¿Cuántos se acuerdan? De... Uy no de esos días La verdad que me imagino que van a tener bastantes Recuerda Yo ahorita se me vinieron muchos Muchos recuerdos Yo ahorita se me vinieron muchos